Hola, me llamo Javier Saavedra, vengo de Oza, vivo en Santiago. Tengo 33 años y suelo venir aquí a Barcelona dos o tres veces al año. Lo que suelo hacer aquí es intentar ir a patinar ya por la mañana, pues con quien esté en ese momento, siempre hay gente de visita. Salgo con los que estén por la mañana, luego según pasa el día se va juntando gente y suelo acabar así a la noche tranquilamente por el centro. Lo que solemos hacer es ir a patinar diferentes spots, intento que sean varios en un día si pueden estar cerca mejor y me gusta sacar por lo menos una fotillo en cada spot de la gente con la que estoy. Luego muchas veces también me apetece a mí tener algún recuerdo, pues paso la cámara para que me echen una foto o me graben alguna rondilla. Si estoy con Ángel, pues ya nos centramos así en algo más concreto y vamos pues a por un truco o por un spot. Y si no es eso, ir cambiando, ir documentando un poco en cada sitio, turismo skate. El número de veces que intento un truco a la hora de grabar, pues depende de lo que sea. Si es para un vídeo que me motiva realmente, pues como puede ser cuando grabo con Ángel o el próximo vídeo DVD, pues ahí intento dar hasta que el filmer se canse. Si es pues una cosilla de estas que me gusta a mí, como los clips que hago de enero, junio o junio, diciembre, con mis obras así, por tener un recuerdo de cada cosa, pues ahí digamos que pongo el límite en un cuarto de hora por no ser un pesado, pero más o menos así, depende un poco de las circunstancias. A la hora de ir a un spot aquí en Barcelona, pues durante una visita y la otra siempre se ven spots en vídeos que dices, ostras, molaría ir ahí, lo anoto en una lista. Y luego cuando voy a venir, pues le pregunto a David, a Ángel, a quien sea, esto queda cerca, se puede ir, está patinable o tal. Y ya me dice la gente, en función de eso, pues voy o no voy. Si no, pues te organizas por zonas que tengan varios spots para aprovechar mejor el día. Y también depende un poco con quién vayas, pues si justo coincide que vas con Peña Más Bien Streeter, pues no vas a ir a un skatepark que solo tiene un bowl. Entonces, en función un poco de todo, pues voy organizando como mejor pueda. Bueno, todas estas cosas que os hablé de fotos y de vídeos, pues por supuesto tengo mi canal de YouTube, mis fotos en patín en común, que siempre subo así las que más me gustan. Pero lo que voy actualizando más a menudo, con aparte de mis cosas, pues noticias sobre todo de Galicia, o de mis amigos, es en el blog que tengo dentro de la web de Dogway Media. Entráis en blogs y ya sale allí mi cara enseñando un ticket. Y entráis ahí y ahí tenéis pues todo mi mundillo skate que voy soltando mis historias. Bueno, pues un saludo a todo el mundo, en especial a la gente que me apoya, y todos los colegas que se van haciendo por ahí con el patín. ¡Venga!